Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo cambió la firma interventora de la obra de protección del río Arauca en el municipio de Arauquita. Los próximos días llegará una comisión a inspeccionar este contrato. El director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo confirmó que la interventoría del contrato del municipio de Arauquita, donde se construye una protección del río Arauca, fue cambiada. Hemos actuado de manera inmediata. Lo primero que hicimos fue cambiar la interventoría, lo segundo que hicimos fue fortalecer el contrato, si se puede decir así, para que se puedan recuperar, mejorar y terminar las obras que se están haciendo. En lo cuarto vino una comisión de hidrólogos, ingenieros y la subdirectora, permanentemente allá en el sitio, para poder mirar de primera mano lo que se estaba presentando y tomar estas medidas. Y por supuesto, yo anunciaré que en los próximos días vamos a seguir estando para poder mirar que esa cantidad de recursos, 28 mil millones de pesos que va a ser, vale esa obra, sean bien ejecutados en beneficio de las personas riberales. ¿Es la terminación? Esperamos que sí. Según el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo, cuando se presenta cualquier tipo de emergencia, los que deben solicitar las ayudas son los alcaldes de cada uno de los municipios. Colombia tiene un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La primera solicitud viene de parte de los alcaldes, a través de sus consejos municipales. Nosotros hoy no tenemos absolutamente, gracias a Dios, ninguna solicitud pendiente con el departamento de Arauca. Sabemos lo que pasó en días anteriores y esperamos que nos lo notifiquen, municipio, departamento, y cuando nos sobrepase la capacidad, nosotros somos complementarios y subsidiarios para poder atender. El alto funcionario aseguró que analizarán por qué los subsidios del arriendo para las familias damnificadas por el invierno en el departamento de Arauca no han sido entregados. Lo vamos a mirar correctamente, son unos subsidios que están pendientes de entrega y vamos a tratar de dar la solución de la mayor manera y más pronto posible, porque son unos subsidios que están pendientes de entrega, sin lugar a dudas. En los próximos días, una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo llegará al municipio de Arauquita a inspeccionar los trabajos de esta obra de protección al río.